Perdóneme Tio Juan, pero se ve que no sabe nada Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia En tierras venezolanas, el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana Y es que usted no se apasiona por un campo petrolero Usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros Más que vivir agonizan entre tejiendo sus sueños Más que vivir agonizan entre tejiendo sus sueños Contésteme Tio Juan, no se me quede callao Contéste si no hay razón en que sigamos Luchando por echar de nuestra patria Al yanqui que nos la quita Y al latallio que nos da mal Y es que usted no se ha fijado Lo que pasa con el hierro Nos pagan la congelada Por renas de tres centavos Ahí vamos a pelear carajo O nos quedamos sin cerros Vamos a pelear carajo O nos quedamos sin cerros No te dejes engañar Cuando te hablen de progreso Porque tú te quedas flaco Y ellos aumentan de peso Porque tú te quedas flaco Y ellos aumentan de peso Contésteme Tio Juan No se me quede callao Contéste si no hay razón en que sigamos Luchando por echar de nuestra patria Al yanqui que nos la quita Y al latallio que nos da mal Y es que usted no se ha paseado Por un campo petrolero Usted no ve que se llevan Lo que es de nuestra tierra Y solo nos van dejando Sería y sudor de obrero Y solo nos van dejando Y seria y sudor de obrero Los niñitos más silentos Que habitan allá en los cerros Más que vivir agonizan Entretequiendo sus sueños Más que vivir agonizan Entretequiendo sus sueños Gracias Muchas gracias Muy buena tarde tengan todos ustedes Hermanos Hermanas Un verdadero honor Un verdadero placer sinceramente Estarles acompañando En este mes Recordando este mes Porque este mes El mes de abril Es para la república dominicana Así como para toda latinoamérica El mes de la insurrección El mes Del poder del pueblo Contra los ofresores Estábamos cantando una canción De nuestro camarada la primera Perdóneme tío Juan Y esa canción Fundamentalmente Nos dice Como era nuestra situación En Venezuela En ese tiempo En el cual el petróleo De Venezuela Se lo llamaban Las transnacionales Nuestra riqueza Se la llevaban Las transnacionales Lo mismo Que quieren hacer Las transnacionales Con nuestro pueblo Acabar con la naturaleza Acabar con nuestra riqueza Por eso A ustedes Sinceramente Les damos Un gran abrazo Porque están Defendiendo su patria Y están defendiendo La naturaleza En este momento Aquí Nosotros Con este Con este Con este ramo De canciones Y porque hoy Vinimos a cantar No solamente los guaraguaos También van a cantar Todos ustedes Estamos dándole un apoyo A la ecología Para la protección De nuestra madre tierra Y les decía Que esas transnacionales Que se llevaban Nuestro petróleo Nuestra riqueza No nos dejaban nada Llegó el comandante Y mandó a parar Llegó el comandante Chávez Y mandó a parar Desde ahora Esas riquezas No solamente Le pertenecen Al pueblo venezolano Sino que también Se utilizan Para ayudar A otros pueblos Otros pueblos Caribeños Otros pueblos Latinoamericanos A través De nuestras medidas Sociales Para que también Fortalecemos Lo que es Nuestro territorio Por eso es Que nuestro comandante Cada día Está Más vigente En nuestro corazón Y vamos andando Porque vamos despertando Vamos despertando Todos los pueblos Y en eso estamos En la lucha De la integración Vamos andando Seguro vamos andando Pero hay que apretar Caracha Más el paso Por donde vamos De nuevo vamos Toda la gente A celebrar le vamos Todito el pueblo A la patria Somos la flor De dignidad De nuevo vamos A celebrar le vamos Toda la gente Es el camino Donde vente a la unidad Que cuando una madre espera Por el hijo que no llega Se acrecenta su ansiedad Y la tierra madre ya Está esperando el momento Que vayamos donde está Como una sola En su encuentro Vamos andando Seguro vamos andando Pero hay que apretar Caracha Más el paso Por donde vamos De nuevo vamos Toda la gente Sembrar le vamos Todito el pueblo A la patria Su hermosa Flor de dignidad De nuevo vamos Todos delante Todos delante El camino Donde vente a la unidad Vamos corazón en mano Todos juntos como hermanos A borrarle su pena No la hagamos No la hagamos esperar Que ya le sobra tristeza Por el sentir que se dan Tantos sicarios En tu mesa Vamos a sembrarle florecita Vamos a sembrarle florecita Pero antes Antes hay que espantarle Toda esa plaga Mala hierba Y vicio que la caga Vamos Vamos a encontrarle Su sonrisa Que si no el dolor No se le quita Pero Antes hay que espantar Tantas ambijuelas Que la chupan De adentro Y desde afuera Pero usted sabe ya Que si no hay unidad Toda la fuerza Se dispersa Y no le digo más Vamos andando ya Que el futuro Es cosa nuestra Pero usted sabe ya Que si no hay unidad Toda la fuerza Se dispersa Y no le digo más Vamos andando ya Que el futuro Es cosa nuestra El 23 de enero Luis Juárez Pero usted sabe ya Que si no hay unidad Toda la fuerza Se dispersa Y no le digo más Vamos andando ya Que el futuro Es cosa nuestra Vamos andando ya Vámonos Vamos andando ya Bolivia Vamos andando ya Nicaragua Vamos andando ya Ecuador Vamos andando ya Cuba Vamos andando ya Argentina Vamos andando ya Uruguay Vamos andando ya Venezuela Vamos andando ya República Dominicana Vamos andando ya Pero usted sabe ya Que si no hay unidad Toda la fuerza Se dispersa Y no le digo más Y no le digo más Vamos andando Que el futuro Es cosa nuestra Vamos andando ya Vamos andando ya Vamos andando ya Vamos andando ya Dispersos los hombros Dispersos corazones Las luchas Busquemos las razones Juntemos nuestros brazos La patria lo reclama La lucha es de todo el que la quiere liberada La lucha es de todo el que la quiere liberada ¿Por qué no unirnos y por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de camino? Nos vamos andando ya ¿Por qué no unirnos y por 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 la patria que esta herida? 과 Muchor� Empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos del camino? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Lidia, viva el Chema, agarrados de la mano. Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos? Si solo alegramos a nuestros enemigos. ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos del camino? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria a la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? Como dijo nuestro camarada, embajador, lo que estamos compartiendo en este momento tan hermoso con todos ustedes acá, somos, y como lo dijo también en nuestro camarada que anunciaba la presentación de los Guaraguados, los que ya pasados los 40 años ya, nos echamos desde el 72 sobre el hombro este fusil de canciones. Y desde entonces hemos venido disparándolas contra la injusticia, contra la oscuridad, contra la oligarquía, contra el capitalismo, no solamente en la lucha en Venezuela, buscando y allanando el camino para que sucediera lo que hoy en día está sucediendo en Venezuela, sino también dando nuestro aporte, nuestro pequeño aporte, disparando estas canciones, buscando despertar ese rayo de conciencia en cualquiera que nos esté escuchando. Y hemos venido no solamente cantando las canciones en Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, sino también que un día llegamos acá como invitados a participar en uno de los acontecimientos músico-cultural más importantes para nosotros del siglo pasado. Nosotros estuvimos aquí y nos sentimos orgullosísimos, y nos decimos dondequiera que nos paramos. Nosotros fuimos participantes de Siete Días con el Pueblo, un acontecimiento político-musical que sucedió aquí en esta tierra. Y desde entonces nos sentimos, cuando venimos acá, nos sentimos como si estuviéramos en casa. Por eso ahorita, en este momento, estamos asentando y cantando nuestras canciones como si estuviéramos cantándolas en la sala de mi casa, como si estuviéramos cantándolas en una plaza de Venezuela. Estamos aquí en República Dominicana, un país hermano y no a casa nuestra. Así que, gracias por estar aquí y gracias por ese apoyo durante tanto tiempo. Y seguimos. Los estudiantes son Van guardia en cada lucha A una voz que más se escucha Llamando al porvenir Los estudiantes son Son, son Del pueblo la esperanza Inclinando la balanza Por un mejor vivir Porque son y será Esos del alma Baraba Que aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y será Los de los de amarras Reinculemos una barra Gloria a los estudiantes Los estudiantes son Son, son La idea que se encumbra Son la luz que más alumbra Entre la oscuridad Los estudiantes son Son, son Siempre revolucionarios Libres, fieles, solidarios Un hermoso Hermantá Porque son y será Esos del alma Baraba Que aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y será Ropedores de amarras Primudemos una barra Gloria a los estudiantes Que vivan los estudiantes Los estudiantes son Son, son De las flores aromas Del cielo son las palomas Verso entre canto y cantores Los estudiantes son Son, son El rostro del futuro Y el camino más seguro Hacia tiempos mejores Porque son y será Esos del alma Brava Que aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y será Ropedores de amarras Y juguemos una barra Gloria a los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes son Los estudiantes son Consignas donde vayan Gritan, luchan, no se callan Y se han escudo sus vidas Los estudiantes son Son, son Razón que se defienden No se compran ni se venden Que vivan siempre que vivan Porque son y será Esos del alma brava Que aunque le rieguen balas Sigue siempre adelante Porque son y será Ropedores de amarras Y juguemos una barra Gloria a los estudiantes ¡Gracias! 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 Creo que fue en el 74 Si mal no recuerdo 74 Bueno Imagínense ustedes Desde allá hasta acá No se nos puede exigir mucho Porque ya Ya estamos acá en las últimas Disparando los últimos tiritos Así que Poco a poco Amanecemos Pero poco a poco Pero aquí es una pila de años pero lo más importante es que durante todo ese tiempo no hemos parado de hacer nuestro canto y si en algún momento alguna de nuestras canciones llegó a despertar por lo menos un rayito de conciencia en alguna de ustedes, entonces es razón suficiente y habrá valido la pena haber cantado durante todo este tiempo con solo haber logrado que alguno de ustedes haya sentido en su corazón, en su alma que lo que estamos cantando no lo hacemos porque nos divertimos con eso lo hacemos porque nuestro compromiso es decir las cosas que otros nos dicen porque como Baraguay nos ha tocado a nosotros el papel de buscar donde algunos no quieren sacar los problemas y denunciarlos y la gran aspiración de Guaraguayo es que algún día soñamos con ese día como soñamos con que algún día el proceso revolucionario en Venezuela iba a llegar soñamos con eso y hoy lo tenemos, hoy tenemos ese proceso vivo en Venezuela y seguimos soñando que algún día Guaraguayo tendrá que desaparecer no porque no queramos seguir cantando sino porque las canciones y los problemas que planteamos en cada una de ellas esos problemas que hoy planteamos como las casas de cartón como la depredación que hace el imperialismo sobre nuestros pueblos algún día esas problemáticas sean cosas del pasado cuando todo eso que cantamos y denunciamos en nuestras canciones sea un hecho pasado, algo inexistente entonces nosotros con muchísimo gusto y con muchísima alegría colgaremos las guitarras mientras tanto, mientras esos problemas persistan donde quiera que estén, porque si no persisten en Venezuela pero pasan en República Dominicana sigue siendo nuestro problema donde quiera, mientras tanto persista nuestro problema Guaraguayo no solamente habrá cantado estos 40 años sino que estamos dispuestos a hacerlo hasta donde nos lleguen las fuerzas por eso cada una de nuestras presentaciones va dirigida a eso a buscar la manera de crear un poco de conciencia para ir despertando los pueblos y hacer posible lo que un día soñó Bolívar la gran patria americana la gran patria unida porque solo de esa manera tendremos la fuerza y el poder de superar nuestros problemas mientras tanto aquí estamos aquí seguimos y aquí vamos decía en mi presentación que este grupo nace en el año de 1972 y aquí la señora Rodríguez tiene una reliquia de esta de este LP del año de 1973 de los Guaraguayo las casas de cartón cuánto ha pasado cuánto tiempo aquí están ellos verdad con sus pelos largos ese movimiento ese tiempo rebelde aquí están jovencitos aún se mantienen verdad ¿cómo se mantienen los Guaraguayos? se mantienen bien y lo más importante es que siguen con ese compromiso social de la nueva canción con ese compromiso de liberación decía el Che Guevara en el imperialismo no se puede confiar ni un chinchín así y así lo reiteró el comandante Hugo Chávez pero también Camaño cuando lo enfrentó en el año de 1965 y por qué no decir la inspiración Fidel el Grande seguimos entonces con este compromiso social con los Guaraguayos desde Venezuela que feliz nos sentimos de estar compartiendo este momento también en el marco de la celebración porque si bien es cierto se conmemoran las cosas pero también se celebran y es momento de celebrar el día de celebración de ese movimiento independentista como lo fue el ejército el ejército que lideró que ayudó a conformar Fernández Domínguez que condujo Francisco Alberto Camaño y que en ellos también el titán dominicano estuvo también liderizando Flora Fernández Vinicio Gutiérrez una cantidad de coroneles estamos hablando de ese ejército constitucionalista para ellos en este momento esta canción escrita por nuestro camarada nuestro hermano eterno a mi primera con esta canción homenajeamos un poco latente a los héroes a los coroneles de abril que al pueblo dominicano y no también a nuestro camarada de cerro a mi primera y que dio a su canción primaria que viva la primera que viva la República Bulevariana de Venezuela que viva la República Dominicana yo te digo camarada por encima de la idea y aferrado a la creencia que sentimos por la tierra prometo que nuestras manos sean buenas para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre pido que nadie se asombre si le digo camarada cuando lo encuentre llorando es rabiante la injusticia cuando lo escuche cantando al amor y a la alegría cuando lo sienta soldado del combate por la vida hay que armarse con la luz para vencer la oscurana así lo enseñó Jesús nuestro primer camarada y si un niñito jugando con un camión de madera dice alegre camarada seguro seguro que está nombrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra yo llamo la vida misma dulce y buena camarada y al tener los cuatro metros de mi tierra liberada pido que mis camaradas me despidan con canciones flores rojas puño en alto y me prometan seguir luchando por la alborada y también es camarada por la alborada y también es camarada 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 es la llovizna cayendo en la tierra seca y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma y camarada es el cielo con su generoso azul llenando todos los ojos que pueblan el universo y camarada del amor el beso la canción me se canta unida no solamente se escucha más fuerte y más hermosa sino también mucho más combativa y como sé que esta canción no la sabemos todos vamos entonces a hacer esta canción bien hermosa bien fuerte y bien combativa vamos a cantar entre todos esta canción así la canción se oye la lluvia en las casas de carbón Tristes, inteligentes, en las casas de cartón Viene bajando el obrero, y así arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrir, mira que pesa el sufrir Arriba, veja la mujer premiada Abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo Si mañana, que triste, se oye la lluvia En los pechos de cartón Me pise, vive mi gente, en las casas de cartón Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y... Por eso, que triste, viven los niños En las casas de cartón Y alegres, viven los perros Casa del explotador En las casas de cartón Y en las casas de cartón Y en las casas de cartón Que está mordiendo, que está mordiendo Que está mordiendo al obrero Y en las casas de cartón 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 Ruperto vivía en su campo con su mujer y tres muchachos la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico pero un día miró a Caracas en la pulpería del pueblo en una ficha de esos de la creole Petroleum Corporex quiso venir a Caracas vino a Caracas Ruperto lo ayudó al capitalismo lo ayudó a construir su rancho con latas vacías de Péxico con latas vacías de móviles y le puso como techo un afiche de la Ford Company es fácil tener un mustar se le enfermó su muchacho el más pequeño de ellos el más grande de sus sueños bajó a la ciudad Ruperto a buscar algún remedio y se le murió en la cola se le murieron sus sueños no tenía pa' enterrarlo el desempleado Ruperto y buscó robar Ruperto Ruperto pa' llevarlo al cementerio apresaron a Ruperto la policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres se amontonaron los curiosos y gritó uno de ellos Policía Policía de ese hombre no lo ves que está llorando no lo ves que quiere irse con su muchachito muerto no lo ves que quiere irse corriendo tras de su sueldo Hace tiempo no lo veo pero mi pana me dijo que lo vio buscando tablas no pa' enterrar un pequeño sino pa' enterrar un viejo pa' enterrar el capitalismo el causante de los males que está sufriendo mi pueblo va a llevarlos al cementerio que construyen los obreros Guaraguapapa dichale bola Ruperto lucha Ruperto que la lucha te liberará por tu madre Ruperto lucha Ruperto que la lucha es la lucha es nomás Por tus hijos Ruperto, lucha Ruperto que en la lucha te liberará Echale bon a Ruperto, lucha Ruperto que en la lucha te liberará Música Y rezan de buena fe, y rezan de corazón Pero también reza el piloto cuando monta en el avión Para ir a bombardear a los niños del Vietnam Para ir a bombardear a los niños del Vietnam Música Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar Ustedes miran contigo, no bastaba con rezar Ustedes miran contigo, no bastaba con rezar No, no, no bastaba rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no bastaba rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Música En el mundo no habrá paz, ni un plazo de explotación, del hombre por el hombre exista desigualdad, del hombre por el hombre exista desigualdad. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución, reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, no, no, no vas a rezar. En Venezuela particularmente, cada vez que sucede un hecho desfavorable para la República Bolivariana de Venezuela, una cantidad de individuos que portan cédula venezolana, pero que una cosa es haber nacido en Venezuela y tener cédula venezolana y otra cosa es ser venezolano, ser de la República Bolivariana de Venezuela. Son dos cosas muy diferentes, porque cualquiera puede nacer en cualquier parte y portar una cédula, pero nosotros consideramos venezolanos aquellos que están dispuestos como al comandante, que llevan la patria metida en el alma y están dispuestos a luchar por ella, incluso hasta ofrendar su vida. Por eso, para esos que se alegran, cuando cualquiera de nuestros pueblos tiene algún problema, que cae en alguna situación de desgracia o algo que les desfavorece y se frotan las manos porque quieren que con eso van a conseguir algún capital político, para todo eso, sobre todo para los venezolanos que tienen esa posición, le hicimos esta canción y dice así. ¡Traidores! ¡Traidores! Que andan de rodillas por dinero, ven de patria viles traicioneros, sacayos rastreros del gran invasor. ¡Traidores! Porque al pueblo siempre lo engañaron, lo burlaron y discriminaron, y lo asesinaron en calles y prisiones. ¡Y lo son! Porque anhelan con toda su alma, ver la bota imperial con sus armas, pisándole el alma a nuestra nación. ¡Y lo son! Sinvergüenzas malinges, confesos, han perdido el honor, y por eso venden por un peso nuestra dignidad. ¡Opa! ¡Traidores! ¡No podrán ensuciarle la historia a esta patria tan llena de gloria, sagrada memoria del Libertador. ¡Traidores! Con el llanto y las ganas quedarán, pero ustedes jamás volverán, a pisar al pueblo jamás volverán. ¡Y lo son! ¡Y lo son! Porque anhelan con toda su alma, ver la bota imperial con sus armas, pisándole el alma a nuestra nación. ¡Y lo son! Sinvergüenzas malinges, confesos, han perdido el honor, y por eso venden por un peso nuestra dignidad. ¡Colorín! ¡Colorado! ¡Colorín! 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 ¡Colorado! ¡Colorín! 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 Viva la literatura Me gustan los estudiantes Por qué levantan el pecho Cuando le dicen harina Sabiéndose que es aprecio Y lo hacen en torno a mudo Cuando se presenta el ángel Para empezar va la cosa Del código de derecho Caramba esa va la cosa Del código de derecho Me gustan los estudiantes Que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra Les bajó las indulgencias Por qué levantan cuando no duran Señores la penitencia Caramba esa va la cosa Que viva toda la ciencia Caramba esa va la cosa Que viva toda la ciencia Caramba esa va la cosa Que viva toda la ciencia Tío Caimán Tío Caimán Merea la colita Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Merea la colota Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Yo tenía mi casa chica Tío Caimán Clagada entre mar y mar Tío Caimán Pero vino la tormenta Tío Caimán Y con ella Tío Caimán Tío Caimán Merea la colita Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Merea la colota Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán De repente el territorio Tío Caimán De sur a norte Se abrió Tío Caimán La parcela que ahí estaba Tío Caimán Tío Caimán Se la tragó Tío Caimán Merea la colita Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Merea la colota Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Puso al Caimán Su bandera Tío Caimán Y la mía me la quitó Tío Caimán Yo le dije Tío Caimán Tío Caimán Y eso no lo aguanto yo Tío Caimán Merea la colita Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Merea la colota Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Tío Caimán Hablaba inglés Tío Caimán Y andaba por todo el mundo Tío Caimán Y a cada sitio que iba Tío Caimán Metía su colmillo Inmundo Tío Caimán Merea la colita Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Merea la colota Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Hoy con su cola cortada Tío Caimán Anda loco Tío Caimán Tío Caimán Le dieron palos en Cuba Tío Caimán En Bolivia Le dieron palos en Nicaragua Le dieron palos en Argentina Le dieron palos en Panamá Y Obama te decimos Derroga el decreto ya Le dieron palos en Venezuela Y le dieron palo, 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 palo En República Dominicana Y yo como soy moreno Tío Caimán A mí no me engañan aire Tío Caimán Ahí le daré palo al Caimán Tío Caimán A su padre Y a su madre Tío Caimán Vení a la bolita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Vení a la bolota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Ramón Leonardo Este concierto También es para ti Recupérate Que a ti te estamos esperando Tío Caimán 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 Música Queridos amigos, queridas amigas, fue un inmenso placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Viva la República Dominicana. Viva. Vaya Julián. Viva el mes de abril insurgente y revolucionario. Vaya Pérez Vigela. Obama derrolla el decreto ya. Vaya Castellano. Y váyanse por la sombrita. Vaya Pérez. Ramón Leonardo. Este concierto también. Que viva. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Que viva la integridad de los pueblos latinoamericanos. Señores, ¿dónde está el aplauso de agradecimiento a estos embajadores del arte de Latinoamérica y del mundo? Los Guaraguao. A toda la juventud dominicana, a las muchachas, a los muchachos, lo que ustedes hagan hoy será el futuro de mañana. Nosotros, al igual que esa generación de coroneles de abril, esa generación de la revolución del 65, estuvieron en dificultades y se levantaron y lucharon, que dieron su esfuerzo, su grano, para conseguir que hoy en día esta República Dominicana todavía exista. En manos de los dominicanos, digámoslo así. Pero la lucha no ha terminado. La situación todavía requiere de más esfuerzo. Y contamos con ustedes. República Dominicana puede ser 10 veces mejor de lo que ahora es. Y para eso, eso solamente será posible con el concurso de ustedes, con el compromiso de ustedes. Nosotros estamos haciendo nuestro aporte desde nuestra humilde posibilidad. Esperamos que cada uno de ustedes tome conciencia de la responsabilidad histórica que tiene hoy en día y asuma su compromiso en su país. Nosotros estaremos siempre dispuestos y siempre pueden contar con los Guaraguao. No solamente desde ahora. Ustedes saben que han contado siempre. Durante más de 40 años estamos en esto y estamos dispuestos a estar 40 años más colaborando siempre que nos necesiten. Si nos necesitan, busquen y vamos a seguir luchando. ¿Y cómo nosotros los jóvenes dominicanos podemos contribuir a la revolución bolivariana? ¿Y cómo podemos apoyar a Venezuela ahora en estos momentos tan críticos en que ustedes están haciendo el foco de odio y de agresión del imperialismo? Primero, no haciendo caso a la basura mediática internacional que cae sobre Venezuela. Eso es lo primero, no hacerse eco de todo ese ataque mediático de que somos. En este momento esa es la lucha que necesitamos, la solidaridad con nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y desde luego, cada vez que tengamos alguna posibilidad de convocarlos, que nos escuchen y nos ayuden. Bueno, hay muchísimas posibilidades. Miren a su alrededor, busquen en su conciencia y verán que hay muchas cosas que se pueden hacer. Cada cualquiera que ustedes escojan siempre será bienvenida por nosotros y siempre nos estará haciendo falta para seguir adelante con este proceso revolucionario que en consecuencia es un proceso para toda la gran patria latinoamericana. Porque esto tiene que ser algún día la gran patria latinoamericana para poder hablar de tú a tú con los poderosos del mundo, que se creen que el mundo es de ellos. Pero todavía no han escuchado la voz de Latinoamérica unida. Cuando eso pase, entonces estaremos hablando de un mundo mejor. Porque tenemos mucho que decir. Y para eso queremos que luchar y conseguir una nación más grande. El sueño de todos, de Bolívar, de Martín, el sueño de todos nuestros héroes ha sido ese. Y eso ahora es el momento. Es ahora. Quizás no fue mañana, ni es más mañana. Es ahora. Hay que luchar por eso. Y aquí nosotros, en nuestra humilde posibilidad, aquí estamos dispuestos a dar la lucha. Gracias, hermano. En nombre de la juventud dominicana, de la juventud bolivariana, de la juventud socialista, de la juventud que quiera lo nuevo. Muchas gracias por tanto corazón, tantos años de solidaridad. Un saludo para toda esa juventud dominicana. Donde quiera que esté, que esté haciendo lo que esté haciendo. Nuestro saludo. Tú solamente, fraterno, de todo el corazón. Esto no es palabrería, es sentimiento puro para toda la juventud. Contamos con todos ustedes. No se olviden de eso. Hay muchos pueblos allá afuera contando con ustedes. Al igual que ustedes pueden contar con nosotros. Hasta la victoria siempre.